Bitcoin no se transfiere de forma anónima. Es posible ver la cantidad que se envía. Se sabe de qué dirección salen los fondos y también a cuál van. Entonces, ¿podríamos decir que Bitcoin es una moneda de privacidad? Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast hoy desde la hermosa ciudad de Praga, más concretamente desde BTC Prague. Todo lo que suena a privacidad en Bitcoin está bajo ataque. El pasado 24 de abril, fuerzas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Europol, y la Policía Judicial portuguesa detuvieron en una operación conjunta entre Estados Unidos y Portugal a los desarrolladores de la Wallet Samurai, billetera en la que bitcoiners de todo el mundo podíamos participar en transacciones colaborativas para evitar la mirada indiscreta de los espías de la cadena. Al estar apoyado en una cadena de bloques transparente donde todas las operaciones quedan almacenadas a la vista de todos, Bitcoin está escrutinado por las llamadas empresas de análisis de cadena que buscan analizar la actividad financiera privada de los bitcoiners para venderla al mejor postor. Y esto nos lleva a la pregunta inicial. Sabiendo todo esto, ¿qué da lugar para decir que bitcoin es una moneda de privacidad? Pues, aunque parezca mentira, esta es la tesis de uno de los principales miembros del equipo de Monero, don Francisco Cabañas, más conocido como Arctic Mine. Y en esta charla que aproveché a tener en Praga hace apenas unos días coincidiendo con la celebración de la Monero Conference en el Instituto de Criptoanarquía Parallel Nipolis, Arctic me cuenta por qué bitcoin es una moneda de privacidad, la ilusión de la vigilancia y el gran problema de las empresas del análisis de cadena. Estando fuera de la zona de confort bitcoiner, aproveché también para preguntarle por cómo ve bitcoin en 2024, si él ahorra en bitcoin, aparte de utilizar por ejemplo Monero para sus gastos, los recientes ataques de privacidad que ha recibido la cadena que en teoría viene a defender esto y cómo los están combatiendo. También quiero aprovechar para agradecer a mis sponsors HodelHodel, Bitrefield, CoinKite y Minter por hacer posible estas escapadas al lugar donde pasan las cosas y poder traer entrevistas que de otra manera serían muy complicadas. Y al terminar, como siempre, te traeré la píldora metalera de la doble bullion. Hoy, más bitcoin que nunca. Ahora sí, sin más, te dejo con el pot. Buenos días, Artic. Buenos días. Un gustazo saludarte en persona. Hablamos hace cuatro años en un podcast donde yo quise entender un poco más de Monero porque yo te decía, yo soy bitcoiner y a mí me interesa saber si los Moneros Swaps son algo interesante o no. Y lo estaba contando y digo, ostras, cuatro años hace ya que hablamos el tiempo. Cuatro años y yo estaba en Canadá y tú eres en España. En España, exacto. En España seis horas que veo. O sea, también el cambio de hora. Sí, recuerdo que ese día yo creo que me levanté muy pronto para hablar contigo. Era una combinación horaria interesante. Pero bueno, me ha alegrado mucho conocerte y también escucharte hablando en Monero Con, donde yo estoy un poco pues viendo. Me interesan mucho las charlas de filosofía sobre la privacidad. Me interesa un poco también saber cómo está Monero. Hace mucho tiempo que no le he hecho un vistazo. Y me gustó mucho tu charla porque empezaste diciendo una cosa que a mí me sorprendió. Y es que dijiste que Bitcoin, preguntaste, ¿es Bitcoin una moneda de privacidad? Y la gente se quedó un momento parada y tú dijiste, sí, Bitcoin es una moneda de privacidad. ¿Por qué? Está en el Bitcoin White Paper. Lo puse en la charla y lo dice y lo traduzco. Hay una clave, la clave privada y la clave pública. Bitcoin anonimiza la clave pública. No la clave privada, la clave pública. Eso es una moneda de privacidad. Dice, de hecho, el White Paper dice que tú puedes ser privado si mantienes privada la clave pública. Si tú no asocias tu identidad con la clave pública. Exactamente. Y por lo tanto, ¿Bitcoin tiene la capacidad de ser una privacy coin? Sí, una moneda privada, sí. Lo que es interesante es la comunidad europea y la ley que pasaron. ¿Cuál? ¿GDPR? No. Mica. ¿Por qué? Porque 76.3, estoy de acuerdo de memoria, lo puse en mi charla, dice que si la moneda tiene una... Yo he visto la versión inglesa. Inbuilt Anonymization Function, o sea, funciona de anonimación. Sí. Que está... Construido dentro... Construido en el protocolo de la moneda. ¿Qué pasa si es así? Entonces, no se puede poner para hacer cambios. O sea, utilizarla en exchanges. No, los exchanges no se puede hacer. El exchange tiene que identificar todas las transacciones, y esto no está claro, de la persona. Entonces, dice Mica, que si tú en tu moneda tienes construida una función, ya en su esencia, en el protocolo, que anonimiza las transacciones, los exchanges que trabajen con criptomonedas no pueden aceptar esa en concreto. Exactamente. Pero claro, entonces eso haría que Bitcoin ya no la tuvieran que aceptar. Ninguna moneda. Y entonces, ¿por qué sí que aceptan Bitcoin? Pues esto es lo que yo llamo hacer blockchain y hacer como una inspección surveillance. Vigilancia. Vigilancia de la cadena de bloques. Vigilancia del... Y el truco no funciona en español, pero funciona en inglés. B es en inglés y la significación. Que no es... Que no se traduce indirectamente en español, porque yo... Dicen blockchain surveillance B S. Bullshit, ¿no? Bullshit, exactamente. Es la misma. Pero es que exactamente es lo que hacen. En español, la vigilancia de la cadena de moneda no funciona tan bien. Sí, de hecho, hablaste en tu charla, me parece muy interesante, de la ilusión de la vigilancia. Exactamente, la ilusión. Porque no funciona en Bitcoin. O sea, mira que hay empresas de vigilancia. Sí. Tenemos Chainalysis, como la más famosa, pero luego hay otras, Eliptic. Y CypherTrace. Y CypherTrace. Y además, cualquier persona puede montar una compañía porque toda la información es pública, ¿no? Pero hay estas empresas que lo que se dedican es de analizar las cadenas de bloques públicas y vender una solución de vigilancia. Exactamente. Y tú dijiste ayer, eso es una ilusión. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no saben la diferencia. Saben que una moneda ha ido a una dirección, pero no saben quién controla esa dirección. Y esto lo explica en el white paper. Hay una separación entre el individuo y la dirección. Entonces, todos trabajan con suposiciones. Suposiciones, en muchos casos, totalmente incorrectas. Y sí, estamos hablando de millones, cientos de millones o billones de euros en lo que cobran. Claro, si son capaces de levantar ese capital, es porque alguien se lo paga. El gobierno. Y quien se lo paga, se lo paga porque tiene un miedo terrible a la privacidad. Bueno, es una cosa complicada. Es que ellos han hecho un... El gobierno tiene un miedo a determinadas actividades criminales. Es tráfico de drogas, o lavado de moneda, o devasión de impuestos. Estas son las cosas que tienen un legítimo miedo al gobierno. Pero lo que ha pasado aquí es que lo que se usa, por ejemplo, para el efectivo, o para el oro, o los metales preciosos, se puede también usar para la capital moneda. Pero estas compañías dicen, no, 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 tenemos esta solución que es más fácil. O sea que realmente yo no digo que el gobierno sea totalmente culpable en esto. Es la compañía que le ha vendido al gobierno una solución que no funciona. Bueno, y el gobierno lo ha aceptado. Y el gobierno lo ha aceptado. Y el gobierno, hay que entender que muchas de las personas que están haciendo esto no son expertos en la criptomoneda. Vale. Porque han aceptado que hay esta herramienta que, como tú dices, es una ilusión de vigilancia, te da una falsa sensación de control, pero en verdad no es tal. Porque lo que están trazando es movimientos de monedas entre direcciones que no tienen un nombre. Que no se sabe de quién son. ¿Quién tiene control sobre la clave privada? Y aún así, vemos como a mucha gente se la lleva a juicio. Y a la cárcel. Por algo que dice una empresa de análisis de cadena. Sí. Sobre cómo se han movido fondos en direcciones que no tienen nombres de personas. Y que a la persona a la que han llevado a juicio y a la que está encarcelado en la cárcel, es esta persona, no se sabe si es la que ha hecho la transacción ilegal. No se sabe. Hacen la cadena, esta persona, asumen que es la misma persona, pero no saben si es otra persona pasada. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, vendo monero por Bitcoin. La persona que compra el monero, yo cojo ese Bitcoin y hago algo ilegal con ello. Esa transacción es totalmente privada y bajo menos de los mil euros, legalmente, totalmente legal. La persona que ha comprado el monero es responsable por la persona que tiene ahora el Bitcoin, lo que haga a que pueda hacer un crimen o una cosa ilegal. Es una cosa muy seria. Porque esto es lo que a veces me preguntan, cuando hablamos de monedas con KIC, con KYC, y me preguntan, bueno, y si yo compro en BISC una moneda que tiene KYC de otra persona... ¿Qué tipo de moneda? Bitcoin. Bitcoin, sí. Si tengo, compro en BISC una moneda de una persona que compró en Kraken, por ejemplo, y están sus datos asociados a esa moneda y se la compro yo, ¿yo me llevo el KYC de esa persona? Sí. Y claro, la respuesta es, ¿hay alguien en el mundo que va a pensar que sí? Estas empresas de Chainalysis... Pero ese no es el problema. Si yo compro esa moneda con el KYC y después se utiliza para hacer una acción ilegal, para hacer un crimen, para probar, para subvencionar el terrorismo. Eso es lo serio. Ahí es de donde vendría el problema. Es que la persona que ha comprado, luego la utilice para... Una acción ilegal. Eso es lo que es muy serio. Pero lo que pasaría, entiendo, es que se abriría una investigación... Sí. Irían a esa persona que vendió ese Bitcoin y podrían decirle, usted ha financiado el terrorismo. Sí, exactamente. Y ahí la persona podría decir, no, no, yo lo vendí. Pero ¿cómo lo demuestra? Pero le meten en la cárcel. La otra persona lo hace si no sabe la identidad de la otra persona. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla esto? Es que no se puede utilizar la vigilancia. Es que no es una cosa que funciona. Hay que verlo con efectivo. El cash. 20 euros. Voy a un establecimiento, compro una cerveza o lo que sea. Ese billete de 20 euros. Cae en la mano, es un criminal. ¿Soy yo un criminal? Porque eso es lo que están diciendo. Por esa regla de tres tendríamos que... O sea, es que cualquier herramienta, cualquier cosa que tú intercambies que luego se utilice en un crimen... A lo mejor puede ser... Hablamos de dinero. Sí, de dinero. Pero puede ser un martillo. Pero puede ser un martillo. Puede ser un cuchillo. Sí. Que tú eres un cuchillo de cocina. Sí. Y lo vendes en eBay. Y esa persona utiliza ese cuchillo para matar a otra persona. Sí, yo ahora soy el responsable. Eso es lo que pasa con Bitcoin. Bueno, eso es lo que pasa con vigilancia de las cadenas de Bitcoin. Eso es lo que pasa con... No lo que pasa con Bitcoin. Eso es lo que pasa con Channels. Con eliptec, con CypherTreece. Yo estoy certificado por CypherTreece. Como investigador. ¿Y qué has aprendido haciendo la certificación? Bueno, lo saqué 20 de 20. He aprendido cómo sistema... Este sistema funciona y por qué no funciona. Pero tengo el certificado. ¿Has aprendido algo del Estado que no sabías? ¿Has aprendido algo de...? No, no. Bueno, las personas que estaban... El deseo de lo imposible. El deseo de yo... El deseo de esta solución que es aparentemente muy sencilla, pero en realidad no funciona. Te escucho y me da la sensación que es como... Cuando estudias la historia de los descubrimientos, y alguien piensa que... Por ejemplo, me viene a la cabeza... Había esa terapia años antes de salud que se basaba en desangrar al enfermo. Se creía que la enfermedad estaba en la sangre. Y entonces para curarte te desangraban. A un límite para no matarte, pero mucha gente moría. Y es como una falsa creencia que mató a mucha gente, no curó a nadie. Y eso estuvo durante muchísimos años. Y esto, que en inglés se llamaría como un poco snake oil, ¿no? O sea, da la sensación que estas herramientas de vigilancia... Hay gente muy poderosa, los gobiernos, que están confiando mucho en ellas, pero estamos en esa fase de que están creyendo que la cura de toda la enfermedad es desangrar a la persona con la vigilancia. Pero que en verdad no es solución de nada. No es solución. Bueno, hay muy raros casos en los que funciona. Hay muy raros casos. Eso es lo que os debo decir. El ejemplo es yo tengo 100 bitcoins y hago 10.001 bitcoins y tengo todas las 0.1 bitcoins, lo pongo por Wasabi o por Samura. Hasta ahora tengo privacidad. Pero después cojo todas las 0.1 y las pongo en una sola transacción. Entonces en ese caso sí funciona. Se ve fácil. Se ve la solución. Pero eso es muy raro. Lo llaman clustering. Y luego también me hace pensar que yo creo que esto en España es así y en Europa seguramente. Por ejemplo, el polígrafo, para saber si dices la verdad. En España no me puedo equivocar, no es mi campo, pero tengo entendido que no se puede utilizar como una prueba en un juicio. Puede servir para investigar, puede servir para encontrar otras pruebas, pero no puede ser el que culpabilice a una persona y que la lleve a la cárcel. Pero ¿la vigilancia de las cadenas se puede usar? ¿Esto no va a ser o esto está todavía...? Es como que no está científicamente probado. No está... Eso es lo que pasó en Estados Unidos con Roman Sterlinghoff. Bitcoin Fog. Bitcoin Fog. No está probado. Y esto apela... Eso fue la primera instancia. Pero después ya hay... Eso apelar, apelar, apelar. La gente debe estar muy consciente de lo que son las empresas de vigilancia y estos casos, ahora empezamos a verlos en Estados Unidos. Creo que en el mundo cada vez se van a ver más casos de estos. En Holanda. ¿En dónde? En Holanda. En Holanda. Con Alex Sey. Cada vez va a llegar más cerca de nosotros. Y cada vez la vigilancia se va a utilizar de formas que parecen que tienen sentido, estas de vigilancia de cadena, pero que la gente ha de saber que no está nada probado y que, como tú decías en el principio de tu charla, Bitcoin es una moneda de privacidad porque no hay nombres y apellidos. Me decía un chico aquí que hay un tipo de transacción en Bitcoin, no entiendo que en cualquier cadena que utilice un sistema de UTXOs, que es la transacción de barrido, la sweep transaction, que tú mueves una moneda entera sin cambio de una dirección a otra. Eso lo he hecho yo. Muchas veces. Y esto, yo le decía, cuando tú miras en... O sea, cuando tú haces eso, se asocia que esa moneda la estás moviendo tú porque no estás dejando cambio. Entonces, estas empresas de videovigilancia o de surveillance, de vigilancia, asumen que te estás moviendo esa moneda de una dirección tuya a otra dirección tuya. Pero eso no se sabe. Eso no se sabe. Esto es lo que hablando con un chico aquí me dijo lo mismo. Y yo pensaba, quizá es una práctica interesante para romper, para demostrar lo inútil del sistema. Normalmente siempre compras una cantidad redonda, ¿no? 100 euros, 200 euros, 50 euros. Pero que quizá lo interesante sería vender monedas enteras. Mira, son 100 con 12 euros y 50 centavos. Y así le puedes enviar una moneda entera. ¿Una moneda entera en qué sentido? Todo el UTXO. Pero no tiene que ser, puede ser, la cantidad puede ser, no tiene que ser en redonda. O sea, puede ser un UTXO con decimales 73, 27... A eso me refiero, pero que además que tampoco sea redonda en fiat. Sí. Para que tú, si tú tienes una moneda en tu billetera, para que a los ojos de un analista de cadena, tú estás haciendo una transacción de barrido. Y ellos van a pensar, ah, es la misma persona. Pero, no. Ha cambiado de persona. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque entonces, si el ejemplo que te he dado, del crimen con el que compra el Bitcoin, si eso le da razón para que sea la misma persona... Pero es que no lo es. Pero ese es el problema. La que vende Bitcoin tiene un problema. Pero es una demostración o sea, tú dices, es interesante que se vea que no ha sido un barrido para que quede claro que has hecho un pago y que al menos puedas tener una prueba. ¿Qué se puede hacer de las dos maneras? Eso es examinado. Ahí voy. Yo lo he hecho en situaciones cuando sacando de HitPTC a otro exchange en Canadá llamado CoinSquare para que se viera que hay un barrido de exchange uno, mi cartera, mi personal, exchange dos. Y entonces se ve que sin que toque los otros Bitcoins. Entonces, lo que se ve es una transacción de un exchange al otro. Pero en este caso hay KYC en los dos puntos. es para eliminar la posibilidad de duda. En ese caso, ¿te interesaba jugar con las reglas a tu favor? Con las reglas a mi favor para que se viera la isla. Eso sí se puede hacer. Pero cuando hay una transacción que no tiene que ir así, yo no toco el Bitcoin. Porque si yo vendo Bitcoin y se puede demostrar en alguna manera que yo tenía ese Bitcoin y lo he vendido y al que al que le vendo o al que le vendo le vende hace una cosa ilegal vuelve al que tiene KYC. Si tienes Bitcoin con KYC ese no lo vendes. No lo vendes fuera del circuito de KYC. Exactamente. lo que se puede hacer es venderlo por monero pero en un circuito de KYC. Con monero funciona pero con Bitcoin no. O sea, comprar monero con KYC muy bien. ¿Por qué? Porque es privado, porque no se sabe. ¿Quieres decir? Porque ese problema no existe. Cuando yo pago en monero no saben no pueden decir que que soy que yo soy el color vendido. O sea, si tuvieras monero con KYC que cada vez es más difícil comprar monero con KYC ¿no te importaría venderlo a una persona? Absolutamente no. Pero Bitcoin de ninguna manera. Bitcoin sin KYC ¿no te importaría venderlo a una persona? Bueno, hay que tener cuidado con eso porque se puede saber que soy yo o no. porque eso también es internet, IP, la dirección, correo electrónico. Depende. La fotografía. ¿Dónde lo asocias, el email? ¿Dónde asocias el email a la dirección? Para transmitir. Un email que se habla de la transacción. Ah, porque lo estás haciendo por email. Lo estás haciendo por email. Una persona en un sitio, los dos están en el mismo sitio y después han hecho una vigilancia donde ven que los dos ordenadores están en la misma red. Su red. Y si has comprado pizza en el mil 2010 y has vendido pizza por Bitcoin, ¿cómo demuestras que tienes que así? Cuando la pizza Bitcoin vale 100 millones de euros. los mil no he entendido bien lo de cómo demuestras el KYC ahí. Porque la compra de la pizza en el 2010 yo he ido entre 20 y 40 dólares. Ese Bitcoin 10.000 Bitcoin ahora valen 700 millones de dólares. Para 20 dólares no se necesita KYC. Para 700 millones de dólares sí se necesita KYC. ¿Y cómo demuestras que los recibiste? ¿Quieres decir? ¿Cómo lo ves que recibí el Bitcoin? Por 20. Yo creo que en esto el Bitcoiner que opera sin KYC no es un Bitcoiner que quiera volver al circuito KYC. pero ¿Qué haces con 700 millones de Bitcoins en KYC? Bueno, si nos agarramos a la historia la persona que recibió los 10.000 se los gastó poco después. Sí, eso sí lo entiendo pero hay personas que han comprado un... Yo he comprado Bitcoin por 5 dólares canadienses. Sí. Si tienes un problema de 700 millones de dólares no es un problema. Bueno, es un caso extremo pero lo que yo digo es que todo hacerlo sin KYC es muy bien que sean pequeñas cantidades pero cuando se mete uno en una cantidad que puede convertirse en una cosa mayor sí es un problema. Yo creo en esto que hay... tienes tres niveles de problema y el peor es el del medio. Que si es poca cantidad y tienes poca cantidad sin KYC no es un problema. Eso no es un problema. Con eso estamos de acuerdo. Vamos a obviar la cantidad intermedia. ¿Vale? Nos vamos a ir al otro lado que es el... Cuando tienes mucho Bitcoin sin KYC tampoco es un problema porque has de pensar con miras abiertas y hay otras jurisdicciones donde no vas a tener ningún problema. Depende de la cantidad. Bueno, quizá tampoco te va a interesar vas a necesitar 700 millones. O sea, a lo mejor con... Pero a lo mejor 5 no hay ningún problema. Bueno, yo en esas cantidades yo digo que todas las... Sí tiene... Sí tiene... Todas pregunta. Y eso lo digo por experiencia. Yo creo que donde tienes el problema de verdad entre comillas y es un problema temporal es si estás en una cantidad que no te... que no es lo suficientemente grande como para poderte permitir decir bueno, me voy a cambiar de país lo voy a regularizar y voy a pagar muy pocos impuestos y tal pero no es una cantidad suficiente como para que te valga la pena y tampoco es tan poca como para... Que sea legal. Como para poder irlo gastando poco a poco. Bueno, que sea legal. Digamos que sea legal. O sea, 100.000 euros. Ese es el problema. Sí, eso es muy posible. La gran cantidad yo creo que de todas maneras estoy de acuerdo. Yo creo que la gran cantidad paraísos fiscales cuando se habla de esos números a 5 millones de euros yo digo que que se necesita que voy a decir se necesita demostrar de dónde viene. ¿Qué demás? En esos casos yo lo he visto y no solamente en países que sean que sean países fiscales porque tienen en todos esos ejemplos si lo piden. A mí me lo piden en esas cantidades. Eso sí lo veo yo. Y además no es un problema porque la gran mayoría de gente que conozco que utiliza Bitcoin sin KYC o sea, no es gente que venga del crimen, no es gente que tenga un origen ilícito del dinero, es simplemente gente que no quiere que le estén observando que el Estado sepa lo que tiene o deja de tener en Bitcoin. Yo eso lo entiendo pero lo que digo es cuando uno va a vender y comprar otra cosa como entonces el Estado va a tener muchas preguntas. El Estado levanta la mano y dice ¿qué ha pasado aquí? Eso es lo que yo digo. O sea, yo soy de opinión que se puede hacer de una manera que uno puede demostrarlo después pero el Estado es que también lo que pasa es que hay que cambiar las cosas pero de todas maneras el Estado va a saber que estás haciéndolo porque por cómo vives por lo que haces o sea si una persona completamente anónima completamente que no diga nada completamente no hace un podcast es muy bien pues posible y de todas maneras yo creo que el Estado puede eso es más fácil de determinarlo. Y ahora un momento para Jodel Jodel y Minter es el momento de acumular de seguido he pasado por todo tipo de fases en Bitcoin cuando Bitcoin estaba a 3.000 muy estable y luego bajó a 2.000 y le temblaban las pestañas a todo el mundo así de todos los colores y he de decir que las épocas donde mejor Bitcoin he acumulado sin romperme la cabeza sin que me afectara psicológicamente de si estaba comprando barato o caro son en las épocas de relativa estabilidad cuando se pasa uno, dos, tres meses en un rango de precio muy similar ahora venimos de estar en 64, 72 es un rango de precio bastante estable y aquí es donde yo te recomiendo que si quieres acumular Bitcoin sin romperte la cabeza vayas a jodeljodel.com la web donde podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos de más tú vas ahí encuentras una oferta te gusta la tomas no te gustan porque es muy caro no te encuentras la forma de pago que quieres utilizar pues pon tu oferta y todo eso si no sabes cómo hacerlo tengo dos tutoriales en mi canal que podrás seguir y comprar conseguirte Bitcoin sin ceder datos personales Bitcoin ultra vitaminado todo en jodeljodel.com y todo lo que vayas aprendiendo en el camino soberano Bitcoiner te animo a que lo vayas escribiendo y compartiendo gracias al protocolo peer-to-peer y aplicación de Minter en Minter podrás crear todo tipo de contenido en formato texto para distribuir entre particulares sin que nadie te lo pueda censurar a través de su red peer-to-peer Minter es una aplicación en la que puedes escribir como podrías escribir en un Word pero que cuando publiques podrás recibir contravalores en Sats de forma fácil sin tener que romperte la cabeza en un clic ya automáticamente quedará habilitado y donde también otras personas que consideren que podrían mejorar tu texto podrán colaborar y al colaborar pasarán a ser autores o coautores de ese texto y también recibirán una fracción de contravalor cuando tú lo recibas te cambia un poco la mentalidad es como un GitHub pero para el texto no te lo pienses ves a Minter.com y descarga la aplicación para probarla tú mismo y ya verás que estarás abriendo una ventana al futuro me ha gustado mucho de todo este camino de vigilancia que hemos hecho y cuando estén disponibles las charlas animo a todo el mundo que le eche un vistazo a esta que tuviste en inglés pero que le eche un vistazo te quería preguntar antes de terminar nuestra charla una pregunta que además ha habido alguien que le he dicho está Arctic Mine la persona con quien grabé el podcast hace cuatro años me ha dicho pregúntale esto digo se lo voy a preguntar no es esta pregunta te la haré luego pero es ¿cómo ves a Bitcoin? en 2024 muy mal ¿por qué? ¿por qué? porque no funciona como una moneda para hacer transacciones se habla de Bitcoin como una moneda vamos hablando se puede tener Bitcoins en KYC privadas transacciones en relativamente pequeñas cantidades Visa aproximadamente en un segundo 6.700 transacciones Bitcoin 6 7 ¿monero? monero puede hacer lo que la capacidad de internet no hay límite hoy en día ahora el límite es el límite es que puede crecer la cadena por una demanda que es una demanda que se paga o sea que si personas lo quieren utilizar esto crece 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 cuando Bitcoin en 2009 empezó un megabit un megabyte es como 500 megabytes hoy la capacidad de internet pero digamos que en esto es una discusión que podría ser muy larga no sé si abrirla o no pero ahí puede romper los incentivos desde partiendo de la base o sea tú hablas de porque de hecho en tu charla hablabas de en el caso de monero escalarlo a unas cantidades de gigabytes y megabytes enormes enormes sí y aquí esto es algo que en Bitcoin no se ha querido hacer por un tema de descentralización no eso es lo que te dicen no es descentralización no porque no no la razón por la que no lo quieren hacer es porque tienen que hacer las tarifas sustituir lo que se recibe por el por el asusillo del bloque y esto no funciona pero la mejor posibilidad de que funcione es tener el bloque muy pequeño muy pequeño para que suban las tarifas esa es la real razón eh incentivos alineados si el una visión de futuro de que no se acabará la minería de Bitcoin y la seguridad de la red la seguridad de la red de Bitcoin cada cuatro años es la mitad el hash rate se multiplica no para de subir no es que se mantenga pero eso es asumir que el valor en buros o en dólares que siga subiendo y subiendo y subiendo y no hay razón para eso por eso quizá está bien que el bloque esté pequeño no porque entonces nadie lo puede utilizar no tiene uso el bloque pequeño no tiene uso que sentido es una moneda que no se puede usar que solo una infinitésima posibilidad de la población lo puede utilizar una moneda que nadie puede utilizar excepto muy pocas personas yo tengo una compañía de aviación pero solo tengo una pequeñita avioneta y no puedo incrementarlo hay miles de personas que quieren viajar pero no solo tienen que solo poder tener este pequeñito avión pero Bitcoin tiene una cosa que es que solo tiene 21 millones de monedas ese es el problema quiero decir que aunque dividiéramos no ese no es el problema el problema es que no se puede lo puedes dividir por todo lo que quieras dividir pero que pasa si solo se pueden hacer 6 transacciones por segundo en el mundo yo te diría aquello que se dice en inglés que it's not a bug it's a feature es un desastre no es un bug un bug es Dogecoin que no que tiene una emisión que no se reduce y fue un bug y ahora eso es verdad para Dogecoin y ahora es ficha daría para una buena charla a partir de aquí pero pero esto esto es una cosa que es lo que los bitcoins y ella dice es que nosotros tenemos los 21 millones de bitcoin y eso no se sabe que hay las monedas perdidas en monero y lo demostró Pitotón y dice que si hay un equilibrio entre la emisión y las monedas perdidas o sea que monero tiene una constante cantidad de monero porque la emisión es igual que las monedas perdidas pero no tiene este problema de que la capopasa al tiempo no se ha demostrado que las tarifas es el futuro de la subvención lo dijo Satoshi y está equivocado me gusta esto que dices porque me lleva a la siguiente pregunta que es la que me pidieron que te hiciera y es que bueno perfecto aceptemos que esa emisión de cola que tiene monero le hace más o mejor candidato a ser dinero que Bitcoin porque digamos que se va emitiendo constantemente no esperas que vaya aumentando de valor porque tiene una inflación que va a seguir estando pero te sirve para el efectivo del cada día y entonces eso me lleva a la pregunta de decir bueno perfecto pues tú como Arctic Mine si monero es tu dinero ahorras en Bitcoin tienes Bitcoin guardado para el largo plazo yo he vendido mi Bitcoin en el 2014 y 2015 hace 10 años no hace 10 años yo ahorro en monero yo ahorro en muebles yo ahorro en dólares ¿por qué no en Bitcoin? pero no en Bitcoin porque no creo que Bitcoin va va puede funcionar solamente solamente con las tarifas no creo que funciona yo no ahorro en Bitcoin yo tengo 100 dólares en Lightning que fue que un de los Maxis no digo el nombre no podía pagar en México su comida y me lo pagué yo le pagué la comida y me dio Lightning y no lo he vendido pero en algún momento lo he vendido bueno bueno ahora lo puedo vender porque el Lightning hay que tener mucho cuidado hay que venderlo cuando las tarifas son muy pequeñas o sea que si uno tiene 100 dólares de Bitcoin y la tarifa es 50 dólares para moverlo no hace falta no hace falta puedes hacer un swap un swap yo lo tengo en Lightning yo quiero venderlo por monero hay que hacer si hay alguien que desee Lightning si muy bien si no tengo que hacerlo en el 1 pasarlo a capa 1 cerrar el canal cerrar el canal también si hay un problema con el canal ¿cómo se hace la justicia? porque la justicia puede costar 50 dólares y tiene 100 dólares si tienes un cierre forzoso ahí es donde dependes de cómo está la Mempool si exactamente no como está la Mesú ¿qué es la tarifa? son 50 dólares o 5 no 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 es fijo depende de la Mempool si ya lo sé depende de la Mempool lo que hay adentro o sea que yo veo yo hago la estadística y veo que a veces está hasta 50 dólares y a veces puede ser 2 o 3 dólares cuando es 2 o 3 dólares digo bueno muy bien me pasó con el Icerio yo tenía 100 dólares Icerio y cuando estaba la tarifa lo compré por monero ahora tengo bastante más en monero pero si lo dejo en Icerio no lo puedo mover porque está en Icerio en Lightning sí muy bien pero si pasa si se cierra el canal si entonces tengo un problema y entonces tengo Bitcoin pero Bitcoin con una tarifa ese es el problema que no se puede utilizar y la idea de que en el segundo nivel funcione sin que funcione en el primer nivel eso es imposible he estado pagando aquí en Paralel Nipolis el café con Lightning todos estos días sí yo puedo bueno pues aquí puedo por ejemplo comprar café con Lightning lo voy a hacer y también lo puedo comprar con monero es bastante más fácil he tenido problemas con monero aquí bueno dicen que se puede hacer pero he tenido problemas pero que porque solo tenía una moneda de monero y tenía que hacer dos compras seguidas y el tema de tener que esperar a las confirmaciones 20 minutos por eso tuve que me sirvió para conocer a la persona de la tienda pero no pude hacer un pago y luego pagar en otra tuve que esperarme a que se me confirmara el cambio eso se va a arreglar pero eso también es la verdad Bitcoin Visa son tres días para que se confirme en Lightning no Lightning si no hay que cerrar el canal sí es verdad se puede hacer instantáneo sí sí eso es verdad pero ¿qué pasa si hay un fraude? y hay que cerrar el canal ¿qué pasa si hay un problema en el entonces se pierde todo? llevo con no dos Lightning de todo tipo sí desde 2019 sí solo he tenido un cierre forzoso sí y lo provoqué yo ¿y por qué lo provocaste? porque no tenía respuesta de la otra parte sí se había quedado inactiva entonces te estaba cambiando el nodo cerré el canal ¿y cuánto costó? muy poco porque estaba la mempool a un SAT por byte o sea lo más o sea entonces pero ¿qué pasa si eso pasa cuando cuando está sí puede ser un desastre puedes tener un desastre pero digamos que las formas de utilizar Lightning también han cambiado sí y tienes posibilidades de utilizarlo de forma soberana en tu móvil sí y delegar ese riesgo a un operador mayor ¿no? aquí tenemos dos wallets que te podrían dar esa operación ¿no? y entonces tienes un canal pero no estás asumiendo parte de ese riesgo estás pagando a lo mejor una comisión más alta por los pagos entonces hay que pagar una comisión pero sigue siendo minúscula ¿eh? no pero es una comisión con un riesgo provocado porque no funciona el primer nivel el monero es mucho más sencillo y todo lo que tengo que hacer es tengo si lo quiero a esa situación hago una transacción a mí mismo voy a las transacciones y tengo pequeñas cantidades que puedo utilizar para pagar uno de estos de otros es como decir yo tengo un efectivo y nadie me puede dar cambio pues tengo cambio en muchas situaciones eso es 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 una pero también te digo otra cosa que esto se va a resolver en monero o sea eso es una de esas pero pero tener que pagar un seguro que es efectivamente lo que me dices pagar un seguro contra el el desastre en el nivel primero lo más complicado es que no funciona luego te te invito a un café con Lightning muy bien muy bien y ahora un momento para Bitrefill y CoinCat Bitrefill es la página web donde podrás comprar de todo pagando con Bitcoin sí sí aunque Artinmind no vea claro lo de Lightning en Bitrefill podrás pagar de todo pagando con Bitcoin onchain y Lightning y además en Lightning al momento donde sin tener que esperar te aparecerá en pantalla el cupón del servicio que hayas conseguido utilizo Bitrefill semana sí semana también y es que todas esas necesidades que pueda necesitar de por ejemplo Amazon o de ropa en sitios como Zara o Nike puedo ir a Bitrefill conseguirme una tarjeta regalo por el importe que necesite y luego me voy a su web a la de Amazon a la que sea la canjeo y ya y disfruto ¿cómo? pagando con Bitcoin y Lightning así que si no lo conoces te animo a que visites bitrefill.com para que te sorprendas con el enorme catálogo de productos que tienen a tu disposición y CoinKet la empresa fabricante de hardware canadiense donde podrás conseguirte las call card para guardar tus Bitcoin con seguridad en el camino Bitcoiner vas a empezar seguramente con una software wallet pero si vas comprando de poco a poco apilando satoshis ya verás que gracias también a las constantes subidas de valor que va teniendo Bitcoin te vas a encontrar con que estás custodiando mucho valor en tu móvil o en tu ordenador y vas a querer encontrarles un mejor hogar un hogar más seguro yo te recomiendo que investigues que hagas tu propia investigación pero échale un vistazo a las call cards de CoinKet ya verás que te enamorarás nada más verlas pero luego tienes que saber que es que ninguna te ofrecerá todas las características que te ofrece la call card para guardar Bitcoin no necesitas mucho y eso lo tienes también en la call card pero es que la call card es una aventura a aprender Bitcoin que no tiene final tú empiezas con una custodia en single seek en firma simple pero luego te puedes animar a practicar con el BIP85 a ponerle una passphrase a pasarte al multi seek e incluso a jugar con mini script todo eso es lo que te ofrece una call card así que si no la conoces te animo a que subas el nivel de seguridad de tus Bitcoin echándole un vistazo a lo que CoinKite te puede ofrecer tengo una última pregunta y es que claro yo vivo en Bitcoin a nivel real o sea yo muchos de mis gastos durante el mes son con Bitcoin y aparte estoy todo el día estudiando Bitcoin y no echo un vistazo afuera mucho y me ha sorprendido de que han habido problemas de privacidad en Monero y el Bitcoiner normalmente piensa que Monero es como Silver Bullet funciona la bala de plata funciona para es una bestia en privacidad y de golpe he visto que han habido problemas o incluso algunos que no están solucionados de hecho ¿qué problemas de privacidad podéis estar teniendo? lo que hay que entender con Monero y la privacidad es que antes de Confidential Transactions cuando se sabía la cantidad no había realmente privacidad eso sí es el caso el caso que algunas personas han hablado lo que se considera el E A E o E A B E E es Exchange o sea K-Y-C A B K-Y-C y lo mismo que te dije sobre las compañías de vigilancia si hay muchas transacciones es posible determinar que que corresponde a una persona ese es el ejemplo esto esto se va también a resolver con una cosa que se llama Full Chain Membership o sea que en Monero ahora se yo hace se firma una transacción hay una clave privada pero en realidad es una posibilidad de 16 claves privadas han hecho ese ring signature y se puede incrementar Full Chain o sea es toda la cadena o sea que la posible firma es cualquier output o cualquier salida en toda la cadena después de un punto esa posibilidad que firma eso es la solución y eso estará en Monero probablemente en un año o dos años es lo que está trabajando Luke Parker Luke Parker muchas personas yo también he hecho mi contribución con la porque sube la cantidad es más grande y entonces cómo se adapta eso para preparar para esta situación o sea Luke Parker me dice son cuatrocientos cuatro mil bytes aproximadamente tres mil novecientos y entonces yo tengo que calcular cómo hacer que se ajuste el bloque es interesante y para mí darme cuenta de que existían estas vulnerabilidades que estáis en trabajo de arreglarlas algunas otras ya están solucionadas es la demostración de que aunque haya algo que funciona muy bien hoy y es muy privado hoy no te puedes dormir porque los malos acaban encontrando formas o sea no lo hemos explicado pero en monero ahora mismo tú gastas de una moneda y se te ponen como que estás gastando de dieciséis monedas yo no sé de dieciséis de qué pasa hay quince que son un señuelo sí un bait entonces una de las dieciséis es de dónde estás gastando pero no sabes cuál de las dieciséis es entonces esas otras quince las escoge como al azar de todas las monedas que existen en monero bueno es una cosa estatística no es un total azar o sea es una estadística que es aproximada a la distribución de tipos de monedas y la edad de monedas en el cariño eso no es totalmente rara entonces un atacante se le ocurrió decir bueno si empiezo a crear muchas monedas que pueden ser muy pequeñas no tienen por qué ser muy grandes muchas monedas y creo intento infestar todo lo que es en bitcoin sería el UTXO set el lucho set de monedas que yo controlo si de dieciséis de dieciséis entradas ocho son mías bueno tengo la duda entre cuatro pero ya no son dieciséis ahora he reducido las posibilidades de esa moneda entonces por estadística puedo ya que tenemos inteligencias artificiales y eso puedo seguirle algo más la pista de lo que le seguía antes y esto para mí es es una genialidad mala de alguien que ha pensado sí pero hay un problema varios problemas el primer problema para que esto funcione se necesita que aproximadamente tenga si por ejemplo con un con dieciséis posibilidades y ahora se puede incrementar el bloque de monero en relativamente poco tiempo a cincuenta veces esto funciona el cambio que estamos que hace es que se puede incrementar a dieciséis y ponemos la incrementación en en el en el mediano medio en el largo o sea entonces lo que pasa es que solo puede hacer dieciséis veces se incrementa el número de posibilidades de dieciséis a sesenta entonces qué pasa entonces esto es imposible pero hay otro problema con esto el hay un mano y otra persona no le gusta produce también monedas y otro produce también monedas no funciona lo intentaron y falle en monero parece muy fácil hacer estas cosas pero lo que pasa una semana dos semanas y después ya se no pueden seguir pero en Ccash seis meses seis meses y aproximadamente llenando todos los bloques que es ocho veces la cantidad de bitcoin enteros con las las que son oscuras porque son más grandes y ahora y tienen me parece que son siete terabitos en la moneda porque tienen el modelo de bitcoin o sea que el ataque no funciona parece que funciona pero en realidad no funciona pero es es una molestia yo reconozco es una molestia pero no es un desastre eso sí eso sí se arregla con el full membership fácilmente es imposible hacerlo porque ahora tiene todas las igual de 16 o 50 o 60 o lo que vamos a decir tenemos todas las las monedas desde el principio o desde un punto en el en el blockchain eso es fácil de arreglar pero no se necesita realmente es full chain por supuesto pero simplemente lo que yo he dicho se incrementa el número de posibilidades a 60 y se reduce la eso es una fácil solución voy a cerrar con un comentario pero obviamente voy a dejar que lo respondas si lo quieres responder porque me voy a meter un poco contigo sabes cómo se soluciona que no te puedan generar esos ataques si como que sea muy costoso hacer una transacción no pero eso es lo que pasa eso es exactamente lo que pasa en monero cuando uno y eso es exactamente lo que pasa en monero si uno quiere hacer la normal crecimiento una transacción es muy económico pero si uno quiere que el bloque crezca a una posibilidad de 8 veces o 16 veces es muy costoso la diferencia puede ser entre 1 y 200 o sea que lo que dices es verdad pero eso pasa en monero pero no lo parece pero cuando intentan hacerlo se dan cuenta que es muy costoso eso está en monero ahora no te metes conmigo porque yo lo he hecho eso es exactamente lo que parece muy fácil si lo usas de una manera normal funciona muy bien pero intentar hacer eso que crezca brutalmente que pase eso es muy costoso yo le decía a alguien hace no mucho que sobre todo con lo que ha pasado con samurai tornado etc para mi ha sido una demostración de quien es el enemigo de quien está en contra de que utilicemos bitcoin monero etc no es la gente de monero no está en contra de que tú utilices bitcoin no creo que la gente de bitcoin tenga que estar en contra de que alguien utilice otra cosa si somos todos libertarios que cada uno utilice lo que quiera pero que seamos muy conscientes de quien pone la gente en la cárcel no es la otra cadena que no te gusta es el amigo estado bueno el estado y sus agentes y sus y depende eso también hay una diferencia yo digo que en Europa el amigo estado es más significado pero en Estados Unidos los agentes es las agencias las compañías que la vienen al estado ese es el problema eso si lo veo yo y no quieren que use porque lo que pasa es lo siguiente no funciona en bitcoin pero tampoco pero es es muy claro que no funciona en monero o sea en monero es muy claro que la ilusión y si hacemos Fushy Membership Proof y si hacemos todas estas cosas es muy claro que no funciona en monero en ethereum se alogan porque hay mucho ethereum una de las esas que dices es el tamaño del bloque ethereum es mucho más grande que bitcoin aproximado yo creo que es en 14 o 15 teravites realmente lo que pasa es que la compañía de vigilancia se agoga en el ethereum hay tanta cantidad que no pueden hacer la vigilancia por eso lo que digo es que es importante crecerlo porque si lo crece lo que pasa es que entonces también la vigilancia es muy imposible es una cosa matemática pero crece como el teorema del binomio ethereum es mucho más privado que bitcoin simplemente por la masa es como decir uno está más privado en un metropolio de una ciudad como en Madrid o en un pueblo en la montaña pero es mucho más claro en los sistemas de cuentas el no utilizar UTXO el no puedes otra cosa es que te metas en smart contracts y lo que pasa es que hay un smart contract y el smart contract lo que ves es una pequeña parte de smart está cero conocimiento zero knowledge todo el detalle de smart contract está dentro de un tornado cash utilizaba zero knowledge exactamente exactamente y o sea que esto es una cosa que no es solamente la complicación del número de transacciones y de cuentas pero también lo que se puede hacer encima de Icerio y es mucho más grande o sea que solamente por esa razón es más privado creo que saldrían unas buenas charlas de aquí pero lo vamos a dejar por hoy no pretendía tampoco ser un debate de qué es mejor qué es peor yo me quedo con lo que te decía ahora al final tenemos cada uno tiene su objetivo y lo importante es tener claro que aunque nos podamos meter un poco el uno con el otro porque está bien y ahora yo te voy a invitar a ese café con lightning y tú me vas a decir que no funciona y etc etc pero y no cierres y no cierres el canal pero lo importante es que ni yo te voy a meter en la cárcel ni tú a mí y eso es lo bonito de toda esta historia y nada Arctic Mind me ha gustado mucho conocerte y te agradezco que me has dedicado este rato a hablar conmigo muchas gracias ha sido refrescante el salir de esta cámara de eco donde estoy muy metido y yo me siento muy cómodo en la cámara de eco de Bitcoin porque también creo que muchas veces sabemos ser críticos y tomar perspectiva pero bueno me ha gustado salir y tengo mis conclusiones de cosas que vi en Monero Con cosas que escuché críticas que veía que hacían a Bitcoin y demás que lo tengo todo apuntadito y en algún momento haré alguna no sé micro en mano quizá para Patreon ya veré cuál es el formato pero haré una comparativa de lo que suelo ver en otros sitios lo que escuché que decían en Monero Con y lo que pienso de todo ello pero no quiero cerrar sin hacer algunas aclaraciones de cosas que estaba comentando Arctic Mind en el podcast y bueno son varios temas sobre lo de vender en un peer-to-peer y no poderlo demostrar que decía Arctic y bueno ¿y cómo lo demuestras? se puede demostrar una venta hecha por BISC por HODLHODL por cualquier plataforma peer-to-peer tú siempre puedes guardar desde pantallazos a puedes casar los envíos de FIAT que puedas estar haciendo desde tu banco y puedes casarlo con la cantidad de Bitcoin que estás enviando en la venta por ejemplo entonces hay varias formas de ir guardando datos de cada venta que hagas para si llegado el caso tuvieras que demostrar que eso sucedió el poderlo hacer si vas a pagar en efectivo pues podrías casar un retiro en efectivo de tu banco para hacer el pago hay varias formas para cada forma de pago hay maneras de poderlo demostrar así que no es como dice Arctic Mind que no lo pudieras demostrar se puede demostrar si es en un cajero te dan un ticket hay muchas formas y cada una tiene su demostración sobre el KIC me sorprende cómo Arctic cree en lo de las monedas manchadas y cómo aboga o utiliza y se apoya en el KIC eso me sorprendió me sorprendió esas tesis me sorprendió que alguien de esta óptica tan proprivacidad tenga esa forma de actuar y esa forma de pensar por ese lado creo que sería un tema interesante a profundizar en otra charla con él o quizá preparando algún contenido más de debatir ideas y bases entre por ejemplo Monero y Bitco que es algo que se comentó en un afterpod y por qué no después de hablar con Arctic veo que sería muy factible pero bueno dejarlo sobre la mesa que me sorprendió cómo él se mueve pues desde Monero pero él utilizando KYC y demás nada me chocó y luego lo de la metadata en cierto momento dice que vender es peligroso porque se asocia a ti y por la metadata por el email por bueno hay no hay metadata en la venta o sea puede haber metadata tú puedes ceder mucha información en la venta pero eso no es lo normal o sea tú cuando vendes no tienes que asociar un email no tienes que asociar muchos datos hay formas y además quien quiera algo muy una venta muy muy privada puede utilizar RoboSat por ejemplo entonces que va todo por Tor me pareció que faltaba contexto y no es así de la misma forma que Bitcoin es privado porque no hay datos personales en la cadena de bloques tú puedes conseguir vender Bitcoin o comprarlo sin asociar datos personales a esa compra-venta así que nada otro detalle a comentar y luego dice que en cada halving se reduce a la mitad la seguridad de la red bueno este tema que no buscaba ser desarrollado en el podcast lo seguí tratando con él después y lo que vi que faltaba es el componente precio o sea si tú atas que el halving reduce el o sea si toda la seguridad la conectas únicamente al subsidio de bloque sí claro entonces en cada halving se reduce a la mitad la seguridad de la red pero hay dos datos a tener en cuenta uno el hash rate no ha dejado de subir desde siempre ha tenido momentos de bajar un poco o bajar mucho por ejemplo el China Bank pero no ha parado de subir entonces ese era un dato que a mí no me cuadraba y luego aparte el otro dato es el precio o sea no miremos cuánto está ganando en Bitcoin un minero en cada momento la electricidad se paga en dólares entonces si tú quieres saber si tiene sentido minar en Bitcoin si es rentable y por lo tanto va a haber un incentivo a que se siga minando tendremos que mirar el retorno en dólares que es en lo que te van a cobrar la electricidad de cada momento y si te fijas en esas gráficas que lo podéis ver en el panel de insights de Brains por ejemplo te das cuenta que es un parámetro bastante estable en el tiempo pese a los halvings así que bueno fue una conversación que tuvimos con Arctic después de la charla y donde yo creo que él se dio cuenta que le faltaba el campo de los dólares de lo que vale un Bitcoin en cada momento y que la minería de Bitcoin de momento muchas de las cosas que venía a comentar en el podcast no está sufriendo ni está amenazada y ese es otro punto donde quería llegar de nuevo no era el foco del podcast ni se profundizó ahí pero yo creo que Monero no tiene una alineación de incentivos bien puesta por la parte de la minería él siempre dice que la gracia de Monero es que siempre va a haber un subsidio de bloque porque tienen una emisión de cola donde Monero no es finito sí, exacto no es finito tiene una emisión infinita ¿vale? a partir de cierto bloque se van emitiendo creo que eran 0.6 Moneros por bloque y eso es estable para siempre tiene una inflación constante a futuro claro él dice que gracias a eso la minería de Monero está garantizada pero luego echando números nos dimos cuenta yo no lo sabía de que cualquier máquina de minar Monero que en este caso son procesadores o sea si tú le miras cuando recuperas la inversión de ese procesador que no son baratos algunos de ellos un Epic de AMD o un Ryzen etc el ROI te lo ponen a 19 años o sea recuperarías la inversión minando en 19 años obviamente eso no es así porque cada vez la dificultad se espera que vaya subiendo por lo tanto esto se alargaría no sé si a Tethernum pero no es rentable minar Monero hay muchas críticas que se hacen a los B-Taxes de ah pero es que minar con B-Taxes en casa home mining lottery miners y tal no es rentable tal y cual bueno pues yo me he dado cuenta que en Monero básicamente funciona todo así si tú quisieras si tuvieras una fuente de energía que no sabes qué hacer con esa energía no tienes dónde gastarla y pensases en minería vamos yo creo que en ningún caso pensarías en minería de Monero porque no es rentable mientras que una máquina de Bitcoin normalmente recuperas la inversión si es tecnología actual en año y medio entonces bueno no sé yo creo que esto es una madriguera donde no he entrado es una madriguera donde no sé si entraré porque se escapa un poco de lo que me interesa pero juraría que hay una desalineación de incentivos en Monero que a mí no me dejarían tranquilo y bueno y por último como no después de la charla me fui y en el café Bitcoin que estaba en Parallel Nipolis le invité a un café pagando con Lightning además fue rapidísimo el pago a veces Lightning puede tardar dos segundos tres segundos no aquí fue como medio segundo y lo pagué con Zeus con un nodo móvil en Zeus no nada custodial y lo pagué a un BTCP server de la gente de Parallel Nipolis y además apareció el relampagazo en el móvil y me quedé mirando a Artic Mind y yo me reía claro que me reía nos llevamos bien y luego estuvimos hablando y él seguía encontrándole pegas pero funciona funciona y te lo acabo de demostrar entonces también bueno mucho food con Lightning mucho echar pestes a Lightning pero la verdad es que funciona y se lo pude demostrar y nada como ves mucho por hablar mucho por comentar algo más produciré y viene un podcast que seguramente será en inglés pero viene otro podcast más de Monero así que ya te contaré pronto no sé cuándo pero pronto y con esto sobre la mesa vamos con la píldora metalera de la Dobla Bullion hoy en versión Bitcoin totalmente recargada la Dobla Bullion pues si no lo sabéis es el lugar donde podrás comprar también dinero duro físico para apilar al lado de tus satoshis yo cada año apilo unas monedas concretas de plata de una onza y aparte intento hacerme siempre con alguna de oro hay varias monedas con las que animarse aquí hemos tratado algunas como las Krugerrand los Pandas las American Eagle o los Napoleones hoy por fin vengo con una novedad con la que estaba trabajando con el equipo desde el principio desde antes incluso de que apoyaran el podcast era un tema que venía tratando con Rafa y que por fin puedo anunciar y es que en la Dobla podemos comprar oro y plata pagando con Bitcoin y Lightning es algo a comentar es algo que no es tan fácil como pensaba y que creo que un día se tendría que venir Rafa a explicar el periplo que ha tenido la aventura que ha pasado para conseguir aceptar Bitcoin como medio de pago y que quede clara la palabra medio de pago o sea el problema no es aceptar Bitcoin y ya que eso como vimos en el podcast anterior montamos un nodo con BTC Pay Server y listos no el problema es que como les pasa a los mineros ellos necesitan recibir euros para pagar el oro y la plata que tienen que ir reponiendo cuando hacen una venta y entonces tampoco pueden asumir la volatilidad de Bitcoin etc entonces ellos tenían unos requisitos que les llevaban a no aceptar Bitcoin sino aceptar Bitcoin como medio de pago un medio de pago y que alguien les hiciera el cambio y a ellos les llegaran euros pues bien ojo o sea yo pensaba que esto era algo mucho más engrasado mucho más accesible que ya había mucha gente trabajando en ello no aquí es donde te encuentras que empresas conocidas por ejemplo solo te hacen liquidaciones una vez al día esto es inaceptable en el caso de la dobla por las fluctuaciones que puede tener Bitcoin y el oro liquidaciones en dólares por ejemplo no ellos querían euros otras empresas que yo pensaba que son la leche pues no solo dólares y luego empresas que te deniegan el trabajar con ellos por ser de un sector de riesgo ojo como está el compliance ya el nivel regulatorio que estamos llegando que comprar oro y plata ya es sector de riesgo no quiero pensar la gente que venda pistolas o munición ya en qué sector deben estar así que bueno eso les ha llevado al final a trabajar con Xmoney que acepta Bitcoin Onchain y Lightning que eso de Lightning a mí me parece un golazo y también Shitcoins o sea es cuando tú quieres trabajar con una empresa Bitcoin Only y demás pero te encuentras con todas las dificultades y al final pues tienes que ir buscando soluciones si es que quieres llegar al punto de poder aceptar esto entonces bueno ha sido una buena cura de realidad de tomarle la temperatura al mercado y ver que mira si hay alguien que está en este sector que sepa que hay un nicho de mercado porque no no está solucionado hay problemas sin solucionar ahora gracias al tesón del equipo y de Rafa pues los Bitcoiners podremos conseguir dinero duro físico en la dobla pagando con Onchain y Bitcoin así que nada os animo a que le echéis un vistazo y que lo probéis y quizá por qué no acumuléis vuestro primer soberano vuestra primera moneda de oro lo dejo hoy aquí muchas cosas están pasando BTCPRAC empezó ayer con el Dev Hack Day a toda velocidad también hubo un Trezor Day con un anuncio que mañana se sabrá ahora todavía está secuestrado pero bueno ya han dejado caer que es un nuevo dispositivo bueno eso mañana se sabrá y con ganas de grabar tengo algunos podcasts que grabar aquí otros que están por venir así que nada más allá de la entrevista de Art in Mind como decía me grabé otra con una persona que llevo persiguiendo cinco años y que mira el destino ha llevado a que tenga que ser en una monero con donde se grabe y bueno ya está editado y tengo ganas de poderlo compartir con vosotros nada si nada se tuerce te cuento en breve y además te saludaré la semana que viene con un podcast muy especial con un podcast